Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tu de cruel Alguien que me quiera pero de verdad, eternamente Alguien será, quien dará vida a mi vida sin reservas ni medidas Alguien será, quien será Quien llenará de ternura mi silencio si amargura Quien será Alguien detendrá el reloj del tiempo y todo cambiará desde ese momento El río encontrará su cauce de nuevo Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tu de cruel Alguien, alguien que no sea como tu de cruel Alguien, alguien que no sea como tu de cruel Alguien, alguien que no sea como tu de cruel Alguien, alguien que no sea como tu de cruel Sin reservas ni medidas, ¿quién será? Sin reservas ni medidas, ¿quién será? Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien que me quiera pero de verdad, eternamente ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sin reservas ni medidas, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién llenará de ternura mi silencio si amargura? ¿Quién será? Alguien detendrá el reloj del tiempo y todo cambiará Desde ese momento el río encontrará su cauce de nuevo Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien, alguien que no sea como tú de cruel ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sin reservas ni medidas, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién llenará de ternura mi silencio si amargura? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sin reservas ni medidas, ¿quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sí, jajaja 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 Strela Holl Vicます Y Jajaja Cap California Jajaja Alguien borrará el sabor y el recuerdo Del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tu de cruel Alguien que me quiera pero de verdad, eternamente ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sin reservas ni medidas ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién llenará de ternura mis silencios y amarguras? ¿Quién será? Alguien detendrá el reloj del tiempo y todo cambiará Desde ese momento el río encontrará su cauce de nuevo Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tu de cruel Alguien, alguien, pero ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sin reservas ni medidas ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién llenará de ternura mis silencios y amarguras? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sin reservas ni medidas ¿Quién será? ¿Quién será? Ferreira Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien que me quiera, pero de verdad, eternamente ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medidas? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién llenará de ternura mi silencio si amargura? ¿Quién será? Alguien detendrá el reloj del tiempo y todo cambiará desde ese momento El río encontrará su cauce de nuevo Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien, pero ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medidas? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién llenará de ternura mis silencios y amarguras? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medidas? ¿Quién será? ¿Quién será? Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien que me quiera, pero de verdad, eternamente ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medidas? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Desde ese momento el río encontrará su causa de nuevo ¿Quién será? 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 ¿Quién llenará de ternura mi silencio si amargura?